Yo pienso que se justifica que Martina ya ha actuado así. Tú eres la que mandas mensajes de doble sentencia. ¿Por qué no te callas? Feliz, usaste como pretexto la gravedad de mi nana para besar a Verónica. Verónica es mi mujer y yo la amo. Pues, yo también, imbécil. Y ya lo oíste. Sale sobre todo. Déjala en paz. Todos ganaríamos. Piénselo bien, don Jorge. Si me iban a tener que buscar otros proveedores, con otros tiempos de entrega y otras condiciones de pago. Ustedes ya saben cómo trabajo yo. Esas son las condiciones. No hay mucho que pensarle. Yo coincido con Martín. Aquí todos ganamos. Ingenia, no te metas en esto. Debe caber un poco de cordura. Por el bien de todos, es mejor que lleguemos a un acuerdo. ¿Vas a permitir, papá, que se meta en nuestro negocio? Pues, si esa es la condición para cumplir el compromiso que adquirimos con nuestros clientes, sí. Además, lo de la campaña me parece excelente. Es una gran oportunidad que nos ofrece Martín. Yo me niego a rechazarla. Y ustedes deberían hacer lo mismo. ¿Te acompaña, Botel? Gracias, don Jorge. Juliano. Tú ya tienes lo que querías, ¿no? No te equivocas. Aún no tengo lo que más quiero. Te juro que jamás te vas a deshacer de mí porque yo te amo y te voy a amar todos los días de mi vida. que me dice la verdad. Y ahora, si me lo permites, tengo mejores cosas que hacer y estar aquí discutiendo. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? ¿A quién pudo lastimar un corazón? Te encárgate de sacar las copias de los diseños, Virginia. ¿Por qué me lo pides a mí? Para eso están los mensajeros. No, 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 no. No cuando se trata de información confidencial como la que te estoy encargando. No cabe duda que no tienes idea. Espero que aprendas pronto porque si no, no vas a durar nada aquí. ¿Te sientes feliz de poderme humillar? Esto no te va a durar mucho tiempo. Pues sí, ¿no? No me va a durar mucho tiempo porque no vas a aguantar estar aquí. Tú no estás acostumbrada a trabajar. Y de una vez te digo, tus horarios de trabajo son de 9 a 5 puntual. A ver, espérate. Yo a esa hora apenas me estoy despertando. Bueno, pues ese es tu problema. Y por favor, tráeme un agua mineral, pero cerrada, porque conociéndote eres capaz de echarle cualquier cosa. No es mala idea, fíjate. ¿Qué esperas para ir? Anda. Todavía tienes que archivar todas esas carpetas por orden alfabético. Sí, jefa. Maldita Verónica. Esta te la voy a cobrar muy cara. ¡Ay, quién te viera! Ahora sí te pusieron a trabajar. No sé si te voy a estropear el manicure. Suéltame, idiota. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Ahora tu hobby va a ser venir a fastidiarme? ¿O decidiste moverte para quitarte el oligazán? Ni uno ni otro, estúpida. Tengo asuntos más importantes. Vengo a hablar con Verónica. Entiende que Verónica no está. Seguro es otra de tus mentiras. Lárgate o llamo seguridad. Llámala. De una vez que reviente todo, les enseño tu video y estás acabada. Anda, llámala. Llámala o lo haré yo. ¿Por qué me tratas así? Yo te amo. Te lo he demostrado. Tú lo único que hiciste fue usarme y eso te va a costar muy caro. Te ofrecí mi amor y lo único que hiciste fue pisotearme humillándome. Ahora me toca la revancha. Por favor, Daniel. Te lo suplico. Y reconozco que me pasé la raya. Te pido perdón. Dame tiempo. Te juro que te voy a dar ese dinero. No tengo tiempo. Me quedé sin trabajo, me quitaron la licencia y todo por tu culpa. No, no, no. Yo no tengo la culpa de eso. Al que tienes que reclamarles a él, no a mí. No te preocupes. Yo ya sé qué voy a hacer con él. Como ya decidí qué voy a hacer contigo si no me pagas.